¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los años 50, la radio mantenía su enorme popularidad, a pesar de la presencia amenazante de la televisión. Una gran audiencia seguía fiel a aquel misterioso aparato que acompañaba los momentos más importantes de su vida. El impacto más grande de radio que tengo en mi vida, el sábado 26 de julio del año 1952, a las 7, 8 y 25 de la tarde se casaba en Río Segundo, mi tía Delmira, con don Juan Rubiano. Y estábamos todos los chicos, mis primos, de fiestas, imagínate un casamiento, gente grande. Y luego, en un momento determinado de la fiesta, porque se hacían las fiestas de casamiento más temprano, de la tapia del lado gritan, ¡che, apaguen la radio que se murió la Eva! Ese fue mi primer impacto con la radio. Cumple la Subsecretaría de Informaciones desde la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las 20, 25 horas, ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Como oyente, un programa que yo recuerdo siempre, que se llamaba El Relámpago. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago Federal. Y lo recuerdo por una razón muy, 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 muy importante. Muere mi padre. Padre muere a los 46 años, mi madre tenía 40. Los lutos en el campo, no sé si aquí, eran muy largos. Las mujeres se vestían todas de negro, mi madre medía negras, zapatos negros, traje negro, el velo, el sombrero. Íbamos tres veces al cementerio por semana. La radio nos escuchaba por tres veces. Y había algo que horadaba mi vida y mi ánimo, que era la tristeza profundísima de mi madre. Ellos se amaban, se quisieron mucho, lo demostraban. Eran felices, eran alegres. Aún en medio de las necesidades cotidianas, mi padre era músico, mi madre costurera, mi madre no reía. Y para un chico, yo tenía 11 años, era muy importante eso, que mi madre no reiera. Se me caía el mundo, además en medio de las necesidades que había dejado la muerte. Y le digo, mamá, podemos prender la radio. De eso me acuerdo, es una cosa que se quedó conmigo ese día. Se lo debo a la radio. Podemos prender la radio, ya son tres meses que murió papá. Dice, bueno, pongo la radio, había un programa, El Relámpago, conducía un animador muy bueno y trascendental que se llamaba Jaime Font Saravia. Claro. Yo giro, estábamos en la cocina y mi madre estaba sonriendo. Eso fue para mí, no le puedo explicar, Enrique, lo importante que fue para mí, la bendición de luz que fue para mí, que mi madre volviera a sonreír. Fue levemente, fue un instante, pero supe que la vuelta a casa de la alegría era posible y que eso se lo debía a la radio. Eso contribuyó a robustecer una decisión de amar a la radio para siempre. Aquellos años marcaron la despedida de los elencos estables y de las orquestas de las grandes radios, pero todavía se podían escuchar algunos hitos como el Glostora Tango Club, la revista Dislocada y los Pérez García. ¿Cómo era el aparato receptor de su casa? La radio, el aparato. Ah, el aparato. Sí. El aparato de radio. Es otra historieta. Nosotros no teníamos plata para comprar radio. Entonces un tío mío, y yo estaba desesperado por escuchar la radio, iba a la casa de los vecinos a escuchar radio. Entonces un tío mío quería vender el aparato que tenía, que estaba en un poquito en mejor posición que nosotros, para comprarse uno nuevo porque él lo había comprado usado. Entonces mi padre se lo compró a cinco pesos por mes en tres cuotas. Y una tarde aparece, ya va a venir la radio, va a venir la radio, va a venir la radio. Entonces estábamos todos expectantes. Y aparece mi padre con la radio, que parecía que traía un bebé. Y escuchábamos programas al mediodía, que no recuerdo exactamente cuáles eran, pero sí los de la noche, el famoso Glostora Tango Club, desde luego. Glostora Tango Club, y mejores peinados, Glostora, para más y mejores pangos, el Glostora Tango Club, vista de la juventud sin un padre. He estado en la escuela secundaria haciendo bachillerato porque mi gran pasión era la medicina. y un día fui a un estudio de radio para un programa de estudiantes secundarios, preguntas y respuestas, y con toda la división. Y algo mágico pasó en un estudio así fantástico. Sertó en esa época en que tenían tanto peso a las transmisiones en vivo, los locutores eran tan formales, eran grandes estrellas. y no olvidemos que en Radio El Mundo los locutores iban de smoking y las mujeres de largo, bueno, más o menos así. Yo un poquito después llegué, pero todavía era muy imponente el trabajo en los estudios de radio. Y aparecieron los locutores, entraron, se pararon frente al micrófono, y yo sentí, viste, un click interior que dije, yo voy a hacer eso, ¡ay, cómo me gustó eso! Y a partir de ese momento salí del estudio y empecé a decirle a mis compañeras, yo voy a ser locutora, yo voy a ser locutora. Sí, sí, sí te escucho. Los shows en vivo declinaban, pero el golpe de gracia lo asestó la dictadura de Juan Carlos Onganía. En 1967 impuso una ley de racionalización que prohibía esas presentaciones públicas en la radio. La música en vivo estuvo hasta entrada de la década del 60. Decía que estuvo hasta comienzos de la década del 60, últimos años de la década del 50, tanto en programas dedicados al bolero, como en programas dedicados al jazz, como a la música folclórica, como a la música ciudadana. El Glostora Tango Club, para poner un ejemplo, o el Teatro Relámpago Federal, para poner otro ejemplo, fueron hitos en esto de poner al aire programas de música desde los auditorios de la radio, con la asistencia del público en vivo, y para una propagación que, a través de las cadenas radiofónicas, alcanzaba buena parte del territorio argentino. Mi padre trabajaba en muchas orquestas y era un músico que, por suerte, tenía mucho trabajo. Digamos que el sueldo fijo, el trabajo de todos los días, era ser músico de la orquesta estable de Radio El Mundo. Era el primer violinista de la orquesta estable de Radio El Mundo. Y eso era un valor agregado importante, porque era una radio muy prestigiosa y porque todos sus elencos en todos los órdenes eran, en este caso, músicos todos prestigiosos y de primerísimo nivel. Así que, bueno, empecé a reambular por las radios y en la radio en que trabajé primero, oh, casualidad, fue Radio El Mundo, donde yo era la nena de Mancuso. ¡Mirá, la piba de Mancuso! Qué sé yo. Claro, todos los locutores que estaban, todos eran compañeros de mi papá. Y, aunque ya mi papá no estaba más en la radio, porque, bueno, había un señor que fue secretario de medios en esa época, Federico Frischnet, que había declarado imprescindibles todas las orquestas y los elencos estables de todas las radios. Así es. Encima es uno de Raúl Porchetto. Hermoso tema. Algo de paz. En los 60, las grandes figuras de la radio se mudaron a la televisión. Fue el momento en que las emisoras se atrincheraron en el horario matutino con programas informales, espontáneos y con gran predominio de la noticia. Y de esa década son Escalera a la Fama, son el Thompson y Williams o el Modar en la Noche. Información y música, no solamente con Jorge Cacho Fontana, sino con los programas que en la mañana radiofónica van a seguir el modelo del Fontana Show. Va a ser deporte con otros ciclos que se van a sumar al original ciclo laboral deportiva que viene de la década de 1930. y va a ser la tarde radiofónica con un estilo de más confidencialidad, de más coloquialidad con personajes como Hugo Guerrero Martínez, que en la segunda mitad de la década del 60 va a generar un nuevo estilo en el ámbito radiofónico. Esa competencia entre la radio y la televisión fue desventajosa en su primer momento para la radio, pero positiva, puesto que este repensar el lugar en el mundo que va a tener la radio le va a dar un sello que hasta la actualidad va a mantener. La información, la música, el deporte. La etapa todavía actual en donde la radio descubre la información al instante. y ayudado por elementos tecnológicos como el satélite, digamos a partir de los 70, comienza a traernos lo que ocurre aquí, en cualquier lado del mundo, al minuto o a los 5 minutos. Me parece que en ese sentido la radio es insustituible todavía hoy y en algunos temas le gana por 5 minutos a la televisión. Hasta que la televisión llega con las cámaras, instala, prueba, a ver si está bien. Con el celular ya le gana. Claro, con los nuevos elementos la radio sigue primero. En el próximo bloque, los grandes programas de los años 60 y 70. Luego del impacto que provocó el comienzo de la televisión privada, la radio recuperó protagonismo gracias a una generación de conductores como Cacho Fontana, Fernando Bravo, Antonio Carrizo y Héctor Larrea. También cobraron fuerza las transmisiones deportivas de la mano del relator José María Muñoz. En mi casa había un ambiente futbolero porque mi papá, el verdadero Apo, digamos, es el creador de Polémica del Fútbol. Un tipo que tiene que ver con la televisión de mucho tiempo y entonces yo estaba en contacto con los periodistas de la época porque venían a casa. O sea que tenía la vocación ya dirigida. Yo, digamos, es el final de Fioravanti, que en realidad nunca fue un final porque Fiora después comentó. Pasó a comentar y fue un maestro de la radio y de las transmisiones. Y mi segundo papá y mi maestro en esto es Mario Truco, que es el comentarista de Fioravanti. O sea, que fue el tipo que me enseñó todo, el gran comentarista de Mar del Plata. Digamos, tipo un maestro ese. Combina con su compañero Menéndez. Seguida sobre la derecha. Tratando y consiguiendo habilitar a Pionético. Por su parte era Rojas. Ángel Rojas entra. Y yo era muy de las transmisiones, muy de admirar a Lujambio, por ejemplo. Con todo lo que Lujambio aportaba desde Estudios Centrales. Ese hombre mágico que podía gritar goles en cuatro paredes. No con la motivación del escenario y de la gente. Anunciaba esos goles con esa voz y ese ritmo que tenía Juan. Que siempre lo recordamos. Fue un maestro de la estadística y de la información. Una verdadera computadora. Y después, digamos, cuando yo entro, estaba apareciendo la escisión esa que se fue a Radio Belgrano. Del grupo de Podestá, Néstor Ibarra, Mauro Viale. Todo ese grupo que va a hacer Deportes Belgrano, que se va de Rivadavia, de la hegemonía de Muñoz. Que en ese momento tenía el 90% de la audiencia. Y después estaban los tipos que pudieron mostrar su capacidad. Ibarra es uno de ellos. Julio Ricardo es otro. Ed García Blanco es otro. Horacio. Julio César Calvo. Muy buenos comentaristas. Estamos hablando de tipos que dejan una marca en la historia del comentario. Y ellos salen, van a Belgrano y empieza a crecer un movimiento que era como otro tipo de transmisión. Ya más repartida la pelota y la palabra. Ya más, no tanto basándose en una figura como la del gordo Muñoz. Tan absorbente, ese relator vibrante que sin duda fue Muñoz. Y ahí para mí está el primer antecedente de lo que después es la llegada de Víctor Hugo y el cambio en la esencia de las transmisiones deportivas. Que ese es por 80. Que tuve el honor y el orgullo de integrar. Y bueno, que cambió la historia de la regla. Por el relato de Víctor Hugo. Por esa novedad que Víctor Hugo trajo en su forma de decir, en su autoridad microfónica, en su creatividad. Y en todo un equipo que formaba Niembro, Araujo, Paenza, Ricardo Ruiz, Roberto Leto, Resto Sechi, todo nuestro equipo. Título de Alejandro Vapo. No hay duda, señores. Atlanta lo ampara el código penal. Cambia la historia de las transmisiones deportivas, digamos. Después era todo una especie de gran debate en las conexiones de estilos de fútbol, de maneras de vivir. Y como bandera, el incomparable, increíble relato de un hombre que no es un relator. Es un narrador latinoamericano, que es Víctor Hugo. Que es capaz de generar todo eso. Y entonces genera un periodismo de mucha investigación, muy contestatario y, por otro lado, muy creativo. ¿Cuánto tiempo estuvo rapidísimo en el aire? ¡Ay! Estuvo desde... como rapidísimo. ¿Por qué es esto que estamos haciendo ahora? Se parece mucho, pero no es. El Nacional se parece mucho, sí. Yo creo que ha madurado. Pero... como rapidísimo, llamándose rapidísimo, fue del año 69 hasta el 2003. Un montón. No me hagas sacar la cuenta a mí, que no tengo calculadora. ¿33 años? ¿34 años? Sí, 34 años. ¡Fa! Sí, pero lo hacíamos con mucho entusiasmo, ¿no? El paso del tiempo... a veces dábamos vuelta y... tuvimos mucha suerte también. Yo le decía, ¿será posible, le decía a Marquetti, que era un colaborador nuestro y amigo de toda la vida, que tengamos tanta suerte? Yo le ponía esta... sacábamos un personaje nuevo, gol, sacábamos otro personaje nuevo, gol. Le digo, a mí me da la sensación de estar jugando un partido de fútbol. Se tira el córner, voy caminando para el otro lado, la pelota me pega en la pierna y es gol. ¡Era gol, 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 gol! A mí me... yo a veces no comprendía tampoco, ni me la tomaba demasiado en serio. Y en serio, de pronto me dijo, ¿sabes? Resultaría difícil vivir actualmente sin sociólogos y psicólogos. Y siguió, además. Ahora me dijo... Mi generación siempre ha tenido los modelos de Cacho y de Antonio Carrizo. Esos son referentes inevitables porque fueron, me parece, los primeros tipos que escaparon un poco a la tradicional lectura de lo que eran los locutores de la tanda publicitaria y empezaron a trabajar con letra propia. Aquella radio de los años 60 tenía espacio para las innovaciones de Hugo Guerrero Martínez en El Show del Minuto y la sensualidad de conductoras como Betty Elizalde en Siete Lunas. Eso fue lo que produjo un impacto muy grande en la audiencia porque se acostó a dormir con un estilo de radio y se despertó con otro. Pero el que hizo, de todos modos, la gran revolución en el estilo, en la forma, el formato de radio fue Guerrero Martínez cuando apareció con El Show del Minuto. Tomó este formato de varias horas por día una sola persona conduciendo el programa y todos le habían decretado el fracaso absoluto antes de empezar porque todos decían, pero mira si una persona va a estar cuatro horas sola haciendo un programa, cuatro horas cuando el esquema era media hora, una hora de programa. Ahí empezaron también los programas de larga duración. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos con, cada uno tiene sus tres, cuatro horas en la radio, cada conductor. Por eso dárselas de acuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. El negro Guerrero, el negro Guerrero lo que fue en radio, impresionante. Los mundos que armaba, la libertad con la que trabajaba, los lujos que se dio de leer libros enteros por radio. Ha habido otros referentes inevitables de la radio en su modo de hacer radio, como el negro Hugo Guerrero Martínez, a quien uno no puede olvidar de ninguna manera. O en otros años anteriores, Elgardo Suárez, que también fue un locutor importante. En el mundo de la música, referentes como el negro Miguel Ángel Merellano, como Enrique Alejandro Mancini, Rodríguez Luque en años anteriores. Son todos tipos que conformaron con distintos perfiles, digamos, distintos aspectos de la profesión. Yo, mira, desde más o menos mis primeros años en la radio ya me preocupé por hacerme un camino propio, de tener programas propios, de hacer programas de música. Y después, lentamente, me fui volcando ya un poquitito más a la tarea de hincar el diente en los programas periodísticos y tratar de conducir un poco de magazine, ¿no? Llegó un día, siete lunas, alrededor de los setenta, comienzos de esa década, y rompió todos los esquemas, ¿no? Eso fue un milagro. La verdad es que yo no creo, por eso repito que como era un equipo, y yo era como representante de ese equipo, puedo decirlo sin que suene pedante, no creo que haya habido en la historia de la radio moderna un éxito tan impresionante como fue Las Siete Lunas. Porque era un programa que iba sin interrupción cuatro horas todas las noches, una emisora importantísima, pero en un tiempo en que el disco no tenía mucha presencia en el medio. Entonces, la producción de ese programa se ocupaba de tener esos temas que la gente sólo podía escuchar en ese programa. Y bueno, fue una cosa mágica, pero porque tiene además, desde el punto de vista de la publicidad, otra cosa interesante. La empresa que bancaba ese programa no quiso, es profeso, hacer nunca televisión. Es impensable hoy día que un producto funcione sin la televisión. No quiso hacer televisión. Sólo tenía este programa, donde se promocionaba ese perfume, y la contratapa de las revistas. Y con eso fue primero en ventas durante todos los años que hicimos Las Siete Lunas. Es un fenómeno que no se dio nunca, realmente. Son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos. La noche, la ternura, vos y ella. La dictadura de 1976 también golpeó a los que trabajaban en la radio. Pude revisar años en los que yo no vivía acá, como por ejemplo los años de la dictadura. Digo, me asombró muchísimo cómo también las radios habían sido repartidas de acuerdo a los intereses de las respectivas armas. Y cómo, por ejemplo, algún marino se la había agarrado, no solamente había incorporado a las listas negras, grises o de algún color a ciertas personas que no podían tener un lugar en ese momento en la radio, sino que se la había agarrado con las grabaciones de Gardel con guitarra, porque a la mujer le parecían grasas esas grabaciones. A mí me levantó en directo un programa, El Golpe. Yo estaba haciendo Los Habitantes del Sonido con Luis Benito Zamora y entró alguien vestido de verde, viste de uniforme, y me dijo, andate. Allá en Ayacucho. ¿Cómo? Que te vayas. Que me vaya, ¿a dónde? Ya está, lo tuyo ya está. Ese fue el decreto verbal firmado más raro que me pasó en la vida. Andate. Sí. Bajaron las cortinas, apagaron las luces y pusieron la marcha de San Lorenzo. Esto me pasó. Y me fui. Y bajé y estaba lleno de militares ahí en la casona. Tiró con las armas. O sea que también no lo sufrí. En el fondo fue extraño. Una forma de demasiado compulsivo para levantar un programa de radio. ¿Pero que no volviste al día siguiente? Sí, volví como locutor, pero no como un programa. ¿El programa nunca más? Nunca más. Era actriz y el director era papá. Ahí tuve el grave gusto de conocer a Eduardo Emilio Macera y el dolor de deberle la vida. Fue el último programa que hice. Él me dio una tarjeta. Si tienes un problema, llamame. Y yo fui al baño de Radio El Mundo a tirar por el inodoro la tarjeta. Y vino un compañero y me dijo, no seas estúpida. Métela en tu documento que no sabes qué puede pasar. Y efectivamente, cuando me secuestran y cuando me van a fusilar, una de las voces de los secuestradores dice, guarda que es un pez gordo. Habían encontrado la tarjeta de Macera. En la radio fue particularmente difícil porque el control era cerradísimo, cerradísimo. Y uno pasaba momentos realmente muy difíciles. Te seguían. Las cartas que de pronto te mandaban, que uno ya conociendo más o menos el medio decía, esto es de los servicios, esto no es de un oyente. Cartas donde te ponían a una situación comprometida. Mira, si sos uno de los nuestros, eso me ha pasado. Tenés que decir a las 10 de la noche, mañana va a nevar. Era una situación terrible. Empecé a recibir esas cartas donde, después de todo un gran discurso pretendidamente humanístico, al final decía, qué lindo estaba tu nene Patricio hoy en la plaza vestido de rojo. Efectivamente, yo había estado a la tarde. O qué linda, otro día, qué rica Carlita con el uniforme del colegio. Y otro día posdata. Y tu marido, el psicoanalista, te apoya. Pero yo eso nunca lo conté en mi casa durante el tiempo que me pasaba eso. Así que la angustia me la comí sola. Porque sentía que si yo comentaba esto en mi casa, entrábamos todos en un ataque de paranoia feroz. Y no me animaba ni a comentarlo. Sabía así toda la gente del programa. Pero de estas cosas hemos pasado todos, de los que hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. En el próximo bloque, las revistas dedicadas a la radio. La vida de las estrellas de la radio y la televisión fue, y es, tema excluyente de algunos medios gráficos. La primera revista de Chimentos fue Radiolandia, de la editorial Julio Korn, aparecida en 1935. El mundo de la radio de la década del 40 era un mundo fabuloso, con cadenas, con programas que llegaban simultáneamente a todo el país. Estaban las tres grandes cadenas. La cadena de Radio Belgrano, la de Radio El Mundo y la de Radio Splendid, que además tenían emisoras por todo el país, tanto en el norte como en el sur. Es decir, un programa, digamos, como ahora se dice, que tuviera rating, se veía simultáneamente en todo el país. A partir de este instante transmite LA3 y LARI1 Radio Belgrano de Buenos Aires, para la primera Argentina de Broadcasting y CP3, emisoras Bolivia de la Paz.